También muchas personas aprovecharon este día para visitar los cementerios y honrar a sus padres ya fallecidos. Lisa Gil nos cuenta que algunos de los visitantes se quejaron del descuido que presenta el Cementerio Nacional de la Avenida Máximo Gómez. Aunque la celebración del Día de los Padres es sinónimo de festividad, para algunas personas representa el melancólico recuerdo de la pérdida de ese ser querido y amado. Mi papá era un hombre muy serio, nos tocó muy bien. Ya usted sabe, la costumbre de atrás no es la costumbre de ahora. Y todo eso se lo agradecemos. Nada, que está con sus padres, aunque estén fallecidos. Un padre que fue ejemplar como él. Uno tiene que darle seguimiento en generación en generación. Este domingo fueron muchas de las personas que visitaron Camposantos para limpiar y llevar flores a la tumba de ese padre fallecido. Los dolientes expresaron el sentimiento que deja la ausencia de un padre, y más en esta especial fecha. Yo siempre, para la madre yo vengo, y vengo para los padres. Y cada 15 días vengo también a limpiar la tumba de los viejos niños también. Con mis hermanos siempre vengo, limpiamos la tumba, la ponemos su velón, el día de su cumpleaños, el día que murió, el día de los padres. Mientras, otras personas aprovecharon la ocasión para expresar el descontento por el mal estado que presenta el cementerio nacional. Yo quiero decir a Carolina que lamentablemente ella no limpió el cementerio como debió de haber limpiado, porque los padres son como la madre. Entonces ella tiene que higienizar más este cementerio. El cementerio usted lo ve muy bonito adelante, muy limpiecito y muy bello. Pero métase para allá. Yo por poco me caigo ahora mismo con todos esos más torrales que hay. Para llegar a la tumba donde está mi papá. Que le den seguimiento, porque cómo va a ser que ni siquiera puede uno caminar por un espacio. Las tumbas abiertas, los ataúles sacados de las tumbas. Los dolientes hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para intervenir ese cementerio. Lisa Gil, CDN.